Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer un problema, en este caso va a ser un problema teórico en sí. Vamos a repasar un poco de teoría del tema electrostática. Bueno, antes de empezar el problema, les quiero recordar que en la descripción del video pueden encontrar el link de Facebook de mi página, donde pueden mandar sus problemas o exámenes. Pueden suscribirse a mi canal, darle like al video y compartir, no se olviden. Bueno, hagamos el problema. Bueno chicos, como les dije, este es un problema teórico. Bueno, el problema nos dice que va a haber una esferita que se le va a pintar de grafito. ¿Está bien? Este esferita, al pintarse de grafito, dice que va a tener su carga igual a cero. ¿Pero qué va a pasar? Que nosotros vamos a hacer que una carga negativa Q se acerque a este grafito, a esta bolita de esferita pintada de grafito. ¿Qué pasa cuando sucede este tipo de cosas? ¿Qué sucedería con el grafito? Acá viene el detalle. Hay tres tipos de electricización. Electricización por contacto, por fricción y por inducción. ¿Está bien? Electricización por contacto es cuando un cuerpo toca. No sé si, por ejemplo, supongamos que este cuerpo tocara al otro. Ahí sería electricización por contacto. Pero la electricización por contacto cumple algo. Cuando están en contacto, las cargas, por ejemplo, si este tocara a esta bolita, esta bolita tendría carga negativa. ¿Entonces qué significa? Cuando dos objetos, o bueno, cuando un objeto sin carga entra en contacto con un objeto con carga, el objeto que entra en contacto sin carga va a tener su carga negativa o carga positiva. ¿Está bien? Eso cumple cuando es electricización por contacto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con esa electricización por fricción? Electricización por fricción es muy conocida. Es cuando tú, por ejemplo, con una franelita frotas papeles. ¿No ves? Algunos han hecho ese experimento. Y luego agarras su regla y ponen las hojitas y se pegan. ¿Eso qué significa? Que ha habido fricción en él, en esos papeles. ¿No es así? ¿Y qué pasa? Yo al acercar mi regla, que no tiene carga, esos papelitos van a tener carga. ¿Y qué va a suceder? Que esta regla se va a volver a cargar positiva y el papelito carga negativa. Por eso se atraen. Por eso cuando hay fricción, hay atracción. ¿Qué significa? Que cuando sea carga negativa, el otro va a ser carga positiva. ¿Está bien? Y lo mismo es por inducción. Pero por inducción, ¿cuál es la diferencia? Que es a distancia. O sea, ahorita estamos en electricización por inducción. ¿Qué pasa cuando es electricización por inducción? La carga está lejos del objeto que no tiene carga. ¿Y qué sucede? Lo mismo que cuando pasa por fricción. Si es negativa la carga, acaba de ser positivo. Se vuelve positiva esta carga. Pero si esta carga fuera positiva, esto sería negativo. Se vuelve a carga negativa. Y dígame, ¿qué pasa cuando un objeto es positivo o negativo o negativo o positivo? Hay atracción. ¿Está bien? Entonces, como hay atracción, esta sería nuestra respuesta. Si no me equivoco, es la clave la que sería la respuesta a este problema. ¿Está bien? No se olviden, este tipo de electricización por inducción, ya que está a distancia. Bueno, esos son conceptos que les estoy dando para que recuerden o memoricen quizá algunas cosas. Bueno chicos, sería todo. Ya saben la clave. Y ya saben, suscríbanse, denle like al video. Y nos estaríamos viendo. Ah, bueno, y también visiten mi página de Facebook. Que ahí pueden... Y denle like, por favor. Y denle like. Y ahí nos vemos. Bueno chicos, gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.